La Mesa Estatal de Seguridad de Sonora informó sobre la detención de un individuo identificado como objetivo prioritario del crimen organizado en la región noroeste del estado. El arresto tuvo lugar en el municipio de San Luis Ríos, Colorado, la noche del viernes 10 de mayo, durante un cooperativo conjunto entre instituciones de seguridad de los tres niveles gubernamentales. El detenido ha sido identificado como Germán Horacio N., de 52 años de edad, con presunta participación en homicidios y diversos delitos de alto impacto en la localidad mencionada. Originario de Culiacán, Sinaloa, se le aprehendió en la colonia federal, mientras se encontraba a bordo de un vehículo de la marca Buick. Durante el procedimiento, se incautaron seis armas largas de alto calibre, incluyendo dos de tipo MAC y cuatro tipo MINIMI, así como un fusil de asalto AK-47 y tres armas cortas. Tanto el individuo detenido como el armamento y el vehículo fueron puestos a disposición de las autoridades federales correspondientes para los trámites legales pertinentes. Gracias. 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 Gracias.